11 y 11 de la mañana y ya tenemos con nosotros la primera entrevistada del día de hoy. Se trata de Ileana Celoto, ella es secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires, también forma parte de la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero y es precandidata a diputada nacional y está aquí comunicada con nosotros telefónicamente para charlar en la mañana de hoy. Así que Ileana, te doy la bienvenida al programa, Augusto Nesga y te saluda. ¿Cómo estás? Hola Augusto, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, por suerte, acá preparándonos en plena campaña. Sí, me imagino. ¿Cómo viene eso? Porque siempre, a ver, yo veo que en todas las entrevistas les preguntan, bueno, ¿y qué es lo que van a hacer las propuestas? Te quiero preguntar a vos, digamos, desde lo personal, primero que nada, ¿cómo es esto de estar en campaña? ¿Te altera, digamos, el día a día? Imagino que se vuelve un poco más ajetreado. Sí, completamente, porque yo tengo una responsabilidad, como vos dijiste, como secretaria general de un sindicato en un momento que estamos peleando por la reapertura de paritarias y contra una presencialidad, particularmente en las escuelas medias de la UBA, que consideramos que no tiene condiciones para poder llevarse adelante. de la manera en que la están implementando. Así que, como vos decís, es un calendario y una agenda completamente cargada, en particular con diferentes actividades de campaña que tratamos de hacer, por supuesto, al aire libre. El sábado pasado, por ejemplo, en Parque Lesama, nos juntamos 150 candidatas y candidatos de la lista del frente de izquierda, de la lista 1A, provenientes de la coordinadora sindical clasista del Partido Obrero, que estamos tanto en las boletas de Cava como en las boletas de Provincia de Buenos Aires. Y a partir de ahí tenemos todos los días, ahora en un rato, ya salgo para llevar el apoyo al sector que está más castigado de toda la población, que es el sector que está desocupado, que está reclamando trabajo genuino y que, sin embargo, la única respuesta que tiene es problemas para recibir los alimentos para los comedores, problemas para los planes de trabajar, que es la única solución que está brindando este gobierno en la medida de que justamente lo del trabajo genuino no se lleva adelante. Hay hoy una movilización muy importante en el Ministerio de Desarrollo Social a la que voy a ir a llevar el apoyo de la coordinadora sindical clasista. Y así te voy relatando día a día, mañana, en Congreso, en el Ministerio de Trabajo, vamos a estar con la lucha del Hospital Garrahan y de una serie de interjuntas dirigidas por un sector combativo antiburocrático que está denunciando el problema del salario de las paritarias. El día viernes, con los trabajadores precarizados y despedidos de EMA y de Sur, que aún tampoco han tenido una respuesta favorable en cuanto a retornar a sus puestos de trabajo por parte del Ministerio ni de la patronal. A ver, Ileana, me gusta porque arrancaste y ya medio que marcaste los ejes de campaña, de los temas de campaña y lo que se está hablando. Quiero arrancar, lógicamente, soy secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA, quiero arrancar por el tema de educación. Vos lo decías, están pidiendo una presencialidad y una vuelta al aula sin condiciones. ¿Cómo viene eso? ¿Cuáles son las condiciones que le dan, al menos, o qué es? ¿Cuáles son los protocolos de los que les han propuesto? Y justamente, ¿por qué no creen que no están dadas las condiciones? Bueno, mira, los establecimientos escolares de la UBA, como están ubicados en Ciudad de Buenos Aires, se rigen por las resoluciones del Ministerio, tanto de Salud como Educación, de Rodríguez Larreta, hacia Ciudad de Buenos Aires. Justamente en el día de ayer, la docencia del Nacional Buenos Aires decidió un paro en asamblea, en acuerdo o en sintonía, con el paro convocado por ADEMIS, también en la Ciudad de Buenos Aires, por el mismo motivo. Hicimos una conferencia de prensa, junto con el Centro de Estudiantes, con muchísimos estudiantes que se juntaron ahí, y también con una delegación de madres y padres, o sea, de las familias. Porque lo que nosotros estamos planteando, en primer lugar, aclarar que somos completamente defensores, desde un primer momento, de la presencialidad. Pero una presencialidad que no implique ni un riesgo para la comunidad educativa, ni tampoco para el conjunto de la población. O sea, decimos, una presencialidad, pero cuando estén dadas las condiciones sanitarias, epidemiológicas e incluso de infraestructura, materiales. Veníamos trabajando con las burbujas, que era el 50% de la división. Digo división porque son secundarios. 50% de la división. Y ahora, por esta cuestión política, producto de la campaña electoral que está haciendo el gobierno de Rodríguez Larreta, empezaron a anular esas burbujas, y la burbuja es directamente la división. O sea, están todos los bancos ocupados. 35, 30, 32, 33 estudiantes en un aula, que obviamente, sí, cualquiera que fue a un aula de secundario, sabe que no hay un metro y medio entre banco y banco. Con suerte, 50, 60 centímetros, 70. Y por lo tanto, con el problema, aparte de las temperaturas, esta semana favorece, porque realmente está relativamente cálido por ser invierno, pero incluso en provincia de Buenos Aires, la semana pasada y la anterior, muchas escuelas que no tenían estufa, tuvieron que impedir las clases, porque se congelaban adentro con la ventilación necesaria. Los expertos te dicen que estamos frente a una posible nueva ola, por la variante Delta, que hay que mantener el distanciamiento, y en la capital federal te plantean que tiene que ir el aula completa. Los protocolos que se utilizan, hay alcohol, a la entrada tenés un sanitizador, donde vos podés, no solamente las manos, los pies, higienizarlos, etcétera, se controla la temperatura, o se debería controlar la temperatura todo aquel que ingresa, pero el problema es que el distanciamiento, que es una de las cuestiones elementales de cuidado, no está garantizada por este problema. Entonces, ¿por qué? Si estamos en un momento en que aún la docencia no tiene completa el esquema de vacunación, o sea, las dos dosis. Si ya tenemos una vacuna aprobada para los adolescentes, pero que todavía, bueno, porque recién se empezó a vacunar, no la tiene el estudiante de los colegios secundarios, entonces, ¿por qué no mantener estas dos burbujas que estaban funcionando muy bien, hasta tanto, por lo menos, tengamos la protección completa de la vacuna? Ahora, Ileana, te quiero preguntar, ¿por qué crees que hay tanta insistencia con, lógicamente, vos lo dijiste desde un principio, y acá en el programa siempre hemos hablado que la mejor manera de dar clases es, de forma presencial, siempre y cuando no se corra ningún riesgo al hacerlo, ¿no? ¿Por qué crees que hay tanta necesidad o tanta celeridad, al menos por parte del gobierno, como vos explicabas, de Horacio Rodríguez Larreta, de volver al aula? ¿Crees que esto tiene que ver con que se aproximan las elecciones? Absolutamente, completamente, te lo afirmo, completamente. Esto es parte de tratar de capitalizar en la Ciudad de Buenos Aires un voto, pero un voto que es un voto tramposo, porque vos me podrías decir, bueno, pero si es así, quiere decir que la mayor cantidad de la población está de acuerdo con la, con que, con esta medida de que se vuelva a las aulas. Y si vos le preguntás a la gente, ¿está de acuerdo que se vuelva a las aulas? Yo te levanto las dos manos. Por supuesto que sí. El problema, y justamente en las familias de los colegios empezó a notarse esto, es que familias que planteaban, y todo el mundo estamos con una congoja total por el problema de todo lo que nos estamos perdiendo, los adultos muy mayores, los más pequeños, fundamentalmente, pero de cuestiones de vivencias sociales, contacto social, etcétera, etcétera. Pero vos, ayer lo manifestaba una mamá en la conferencia de prensa. Nosotros tenemos miedo, tenemos miedo de que nuestros hijos se contagien, y es lógico. Entonces, vos me des una bambolla de que en el aula nadie se contagia. Explícame cómo. Porque acá parece que en la fábrica la gente no se contagia. En el transporte la gente no se contagia. En las aulas la gente no se contagia. No sé, la gente se contagia porque tiene ganas. No entiendo por qué se contagia. Entonces, tanto dijeron de los lugares cerrados, ahora se contradicen. Dijeron del distanciamiento, ahora se contradicen. Entonces, tratan de capitalizar un voto, una idea que es sana en cuanto al tema de la presencialidad, pero sobre la base de una trampa. Y entonces, como vieron que esto les puede dar algún margen electoral, adelante con los faroles. Entonces, total, después vemos las consecuencias, pero la gente ya votó. Sí, claro, claro. Iliana, te quiero meter también, a ver, nombraste el tema del trabajo, el tema del salario, como temas importantes y ejes de campaña al principio de la entrevista. Te quiero preguntar porque he visto que ha sido muy crítica en los últimos días, se cumplieron los 200 años de la fundación de la UBA. y sé que ha sido muy crítica con, a ver, un poco el orgullo de los 200 años, pero también la precariedad que hay en la UBA y quiero que me cuentes un poquito sobre esto. Absolutamente. Por eso rechacé la invitación a participar, incluso en el acto que se hizo el día de los 200 años. Nosotros también estamos orgullosos de nuestra universidad, pero es un orgullo basado sobre bases completamente distintas, porque es un orgullo de una universidad, y la universidad no es las paredes, la universidad es la población que la habita, o sea, estudiantes, docentes, y el personal administrativo de limpieza, el personal no docente. Y hemos venido en estos 200 años defendiendo una universidad estatal, pública, gratuita, científica y anticlerical. Y pongo todos estos títulos porque han sido muchísimos bajo gobiernos militares, pero también bajo gobiernos democráticos, entre comillas, por ahí, incluso, que estuvo completamente en riesgo esta situación. Yo misma siendo estudiante, que me chequeras del arancel en la época de la dictadura. Y siendo estudiante del Nacional Buenos Aires, pasé el golpe de Honganía, por ejemplo. Y eso es un aspecto. Y el otro aspecto es que, si hoy la universidad tiene los méritos y el lugar que ocupa en los rankings de las universidades, es justamente por el trabajo que desarrollamos los que trabajamos en ella. Pero hay que saber cómo trabajamos. Trabajamos en forma absolutamente precarizada. Hay unidades académicas, derecho, medicina, la facultad FADU, que es arquitectura, diseño y urbanismo, que tienen una cantidad tan grande de trabajadores, ad honorem, que si mañana los ad honorem dijeran, no trabajamos más, no se podría seguir dictando clase. Rechazamos esta denominación de ad honorem, porque para ningún trabajador es un honor trabajar sin salario. Es el máximo de la situación de precariedad laboral. Pero, por ejemplo, en el ciclo básico común, que es la unidad docente estudiantil más grande de la UBA, todos los que trabajamos desde el comienzo del CBC, trabajamos con contratos anuales. Decime si eso no es precarización. Está bien, venimos años, años y años con contratos anuales, pero no se cumple en la Universidad de Buenos Aires, por decisión del ex rector Aliu, el convenio colectivo de trabajo nacional, que sí se implementa en todo el resto de las universidades. Luego, nosotros somos totalmente defensores de la autonomía y el co-gobierno, pero en el espíritu de la reforma del 18. Y el espíritu de la reforma del 18 tenía que ver justamente con un real, una real autonomía y un real co-gobierno. En la UBA, el claustro ocupado por no docentes no existe. Los trabajadores no docentes tienen voz, pero no tienen voto. Y la mayoría de la docencia no tiene representación propia, porque hay un claustro de profesores que excluye a la mayoría de la masa docente que somos los auxiliares. Esa fue la posición que nosotros planteamos. Sí, orgullosos de las luchas que se han dado dentro de la universidad por parte de estudiantes, docentes y no docentes, y exigimos que a 200 años, y denunciamos, trabajamos en estas condiciones. Bueno, la verdad que has hecho un repaso, me parece, por los principales problemas que se van a tratar en la campaña, Eliana. No sé si te queda algo por decir. ¿Querés comunicar algo? ¿Querés dar algún aviso? Lo más importante que quisiera trasladar de alguna forma es que la propuesta del Frente de Izquierda Unidad, en particular de la lista 1A, que es los que nos hemos unido dentro del Frente de Izquierda, justamente para defender esta idea de unidad, Frente de Izquierda Unidad, que está encabezada en la capital federal por Miriam Bregman, como candidata a diputada, y por Gabriel Solano como candidato a legislador, y en la provincia de Buenos Aires, por Nicolás del Caño, Romina del Pla y Néstor Pitrola. Es una propuesta completamente distinta a la propuesta que están haciendo y que han llevado adelante los que nos han gobernado en las últimas décadas. Hoy estamos como estamos, producto de esas políticas. Y justamente lo que nosotros estamos planteando en nuestro programa, desde el ángulo de defensa de los derechos de la mujer, desde el ángulo de defensa del trabajo, desde el ángulo de defensa del salario, de las condiciones de trabajo, es una propuesta completamente distinta y que planteamos justamente que para llevarla adelante hay que cambiar no solamente la política que ha gobernado, la economía, no podemos seguir dependiendo de pagar una deuda externa cuando necesitamos recuperar el problema de la salud, el problema de la educación, yo te decía antes el problema de infraestructura en la provincia de Buenos Aires, y por lo tanto estamos planteando para el salario, para las jubilaciones, para terminar con la desocupación, para la fuga de capitales que está basado en el pago de la deuda externa, para hacer frente a la pandemia, esperemos que nos llegue esta ola con la variante Delta, tenemos un programa que toma justamente las reivindicaciones que hoy estamos teniendo el conjunto de las y los trabajadores, por eso llamo a apoyar a esta lista 1A del Frente de Izquierda en la próxima elección y a pronunciarnos, si seguimos votando por los mismos de siempre, vamos a seguir en la caída que tiene año tras año este país y sus trabajadores. Clarísimo, Iliana, muchísimas gracias por tu tiempo y será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias por el reportaje y por darnos la posibilidad de expresarnos. Por favor, por favor. Ahí estaba Iliana Celoto, ella es secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires, forma parte de la Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero, es precandidata a diputada nacional por el Frente de Izquierdas, charlando acá en la mañana de Radio Sónica.